Este es el nuevo prototipo de sistema antirrobo de cable, desarrollado por investigadores de la Universidad de La Rioja y técnicos municipales. Su funcionamiento es sencillo y eficaz. En cuanto se corta el cable, la alarma salta y desde un móvil, una tableta o desde el terminal que se decida, se tiene conocimiento de la incidencia y se puede actuar con agilidad e impedir el robo. Existe algún método de detección, pero que son muy complejos, con electrónica cara y además frágil, precisamente por eso. Esto lo bueno que tiene es que es una solución más electrotécnica, es decir, más robusta, más de electricidad que de electrónica y que hace que sea mucho más útil a la hora de ponerlo en marcha. Además de ser más seguro que los dispositivos actuales, aprovecha la red de tierra. Ese cable, que parecía que no significaba nada, sirve para dar solución a la alarma. Se aprovecha ese cable para comunicar con el sistema de relés que sirven de solución a la patente. Será la primera patente del Ayuntamiento de Logroño. De ahí la importancia de esta colaboración durante más de un año. Tan importante como la colaboración público-privada, que siempre la mencionamos y que es imprescindible, pues está también la colaboración público-pública. En los últimos cinco años han sido 45 kilómetros de cable los que se han sustraído en la ciudad de Logroño. Por lo tanto, y tal y como hemos podido ver, ante un problema buscamos soluciones. La previsión es que se ponga en fase de prueba en el Parque de la Ribera y que luego se instalen otros armarios de luz. En Logroño hay más de 350, así que la inversión ascendería a unos 125.000 euros.